Música Iniciamos la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia llenos de gran alegría e ilusión en este nuevo año 20-24 designado por el Papa Francisco como el año de la oración el año del Padre Nuestro Nos llena de regocijos retomar la labor pastoral de este nuevo año de la mano de la Virgen María Este mes está dedicado al culto a María y a ver en ella un camino de santidad que consiste en santificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial María es camino seguro hacia su Hijo Jesús de quien el Padre recibe gloria y honor al cumplir su voluntad María, la llena de gracia, es modelo de vida cristiana y santidad Ella ha dicho que sí a la palabra que el Padre ha enviado Octavo día de la novena a Nuestra Señora de la Altagracia Venga a nosotros tu reino Lo principal que pide nuestra oración es que impere la obra de Dios en nosotros Su reino de paz, justicia y amor La vida nuestra en la tierra está llamada a vivirse en la clave del reino del que ya Jesús ofrece su parámetros o normas de vida El reino del Padre nuestro es el señorío y reinado de su Hijo Jesucristo Rey del Universo Señor y Juez de la Historia Con María reina de todo lo creado Hacemos vibrar el nosotros de la fe Que une en una sola oración Para pedir se manifieste entre nosotros Y aquí en la tierra El reino de Dios de los cielos El reino de Dios de los cielos María, 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 María Señor, Jesús, María, tú has creído, cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y cómo es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. María, discípula del reino. Los ciudadanos del reino de los cielos son hombres y mujeres de fe, de confianza en Dios y verdadero amor por los demás, especialmente por los más pobres y vulnerables. El reino de los cielos tiene en María su primer gran fruto. Ella es la nueva Eva, germen de humanidad redimida, la que ha sabido vencer los embates de la vida y no ha escuchado ni hecho causa con los engaños del espíritu del mal. Ella es la que ha aplastado victoriosamente la cabeza de la serpiente, la que ha dado batalla al dragón. Nuestra oración no es una súplica aérea o desentendida de este mundo. Jesús enseña con el Padre nuestro que el proyecto del reino es integral y tiene en el centro de los pobres y sufridos a los enfermos, a los forasteros y marginados. María en su cántico, el magnífico, pone de manifiesto esta actuación graciosa de Dios en la historia como indicador de la nueva vida que se nos da en Jesucristo. Proclama mi alma 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Al ver la multitud subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos, tomó la palabra y comenzó a enseñarle los siguientes modos. Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece, felices los afligidos, porque serán consolados, felices los desposeídos, porque heredarán la tierra, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia, felices los limpios de corazón, porque verán a Dios, felices los que trabajan por la paz, porque le llamarán hijos de Dios, felices los perseguidos por causas del bien, porque el reino de los cielos le pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todo por mi causa, alegrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo, persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leyendo las escrituras, queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos, proclamad que está llegando el reino de los cielos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo lo malo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz esté con todas y cada uno de nosotros. Y con tu Espíritu. Amén. María fue coronada. María fue coronada. Yo me canto por el amor. María fue coronada. Tú eres en el Espíritu Santo. María fue coronada. Por los santos desde el cielo. María fue coronada. ¡Coronada, coronada!